Hola. ¿Estás de visita en Malta? ¿Quieres tener acceso a los mejores restaurantes de Malta con descuentos o promociones? Únete a la creciente comunidad de seguidores de las reseñas de Chef Ramy. Chef Ramy es un apasionado de la cocina, que también está permanentemente en la búsqueda de nuevos sabores, de conocer los secretos de los chefs y de estudiar la historia detrás de cada plato e ingrediente en el mundo. Chef Ramy hace reseñas solamente de los restaurantes que le han causado una buena impresión y en muchos casos, establece alianzas con dichos restaurantes para ofrecer atractivos descuentos a los seguidores de Chef Ramy. Además de reseñas objetivas y maravillosos descuentos, Chef Ramy te da acceso a los secretos, las técnicas y las recetas de los mejores chefs del mundo, para despertar también en ti esa pasión por los sabores, los aromas y el gozo por la buena mesa. Haz tu reserva en uno de los mejores restaurantes de Malta desde ya, a través de Chef Ramy. Él hará la reserva por ti, y te dirá el descuento al que tienes derecho por hacer la reserva a través suyo. ¿Qué estás esperando? Contacta a Chef Ramy vía WhatsApp o Messenger haciendo clic en los botones de este anuncio, o a través de la página de Facebook de Chef Ramy. Nos vemos y que disfrutes de la mejor experiencia gastronómica en compañía de Chef Ramy. ¡Gracias!